Hola que tal, muchas gracias por visitar el canal. Señores, en estos momentos los medios de comunicación están ofreciendo la información de que suscitó un intercambio de disparo entre miembros de la Policía Nacional y la DICRIN, tropas élites, en San Cristóbal. Esto aparentemente tras la uniformada haber dado con el paradero del reconocido delincuente Kiko Laquema. Aún no ha circulado un comunicado oficial de parte de la institución gubernamental. Se dice que la operación fue exitosa y que los agentes actuantes habrían precisado la zona en donde se encontraba el antisocial en cuestión, en compañía de miembros de su banda en una loma de San Cristóbal, específicamente en lomas El Cumía y El Aguacate. Se cree que Kiko Laquema respondió abriendo fuego contra la policía, desencadenando un fuerte enfrentamiento en la zona. A pesar de la resistencia inicial, las autoridades lograron capturar a tres miembros de la banda identificados como José Acevedo Lorenzo, conocido como Chanel, Wilkin Morena Lorenzo, alias Wilkin Ciro, y Rubeili de León Castillo, apodado Monono o Yerba. En el lugar, sorprendentemente, se encontraba una menor de edad de 14 años, que se identificó como la pareja del principal malviviente solicitado activamente por las autoridades. El allanamiento habría resultado en la incautación de sustancias prohibidas, dinero, armas, comida, baterías, inversores y otros elementos relacionados con actividades ilícitas. Se cree que ahora Kiko Laquema se encuentra solo en esta localidad. Las autoridades continuarán supervisando la situación y tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la zona y abordar cualquier riesgo potencial que pueda surgir de la situación. Hay que decir que es cuestión de horas, días, minutos para que la policía capture de una vez por todas a Kiko Laquema, ya que en este momento se encuentra totalmente solo. Kiko Laquema es el ciudadano supuestamente narco. Ayer oí a su abogado hablando y dijo que no es narco. El de distribuidor de pocas porciones. Y él no es un criminal. Si usted le roba su dinero, él le da un tiro, pero él no es un criminal. Ojo que ese no es un negocio. Él roba, pero no roba motores. Sí, pero en la pierna. En la pierna, sí, pero en la pierna. Kiko no mata a nadie. Él era un distribuidor de narcóticos ahí en esa comunidad. Varias veces lo llegaron a sindicar a la distribución, pero en ninguna de las ocasiones que fue sometido a la justicia. Ni siquiera pudieron condenarlo porque nunca le encontraron nada. Comprometieron. Solamente las autoridades decían que Kiko vende droga, que Kiko vende droga. Siempre se ha dicho que Kiko vende droga, distribuye droga. Pero Kiko no es una persona ni siquiera de tráfico de droga, de alto tráfico de droga. En los expedientes en ese entonces, nunca se le señaló a Kiko más de 5, 10 gramos de droga en ese entonces. Usted fue su abogado, pero la familia dice que está loca con él, que es delincuente desde chiquitico. La delincuencia de Kiko es el tema de la distribución de droga. Ah, ok. Distribución de droga, no de narcotráfico. Kiko, que busquen. Yo le exhorto a ellos que presenten un solo expediente. Y... De las cosas que le han atribuido a Kiko. Por ejemplo, hablan de... Escuché a alguien que hablaba de invasión del terreno. Kiko nunca ha salido de Cambita. Y en Cambita no hay tema de invasión del terreno. ¿Y la muerte que se le atribuyen? A Kiko, mire qué pasa. A Kiko, si alguien lo puede indicar a hecho violento, es que Kiko la quema. Por ejemplo, le dicen, mira Kiko, fulano se robó tal cosa. O fue y atracó. Kiko lo dijo. Venga acá a fulano. Si no, si el tipo le sale corriendo, le da un tío. ¡Pah! ¡Guau! Es un justiciero. Ahora, ojo, y Kiko mantiene el barrio. Cambita, Kiko la mantiene tranquilo, decía el abogado. Lo Cambita son cuatro calles, señores. Si lo hubiesen querido, le van a hacer cuatro veces. Yo quiero que ustedes vean la fortaleza de Kiko la quema. Nombrecito raro ese. Para que ustedes me digan si ahí había condiciones para que... Eso es en operativos que ha hecho el ADNCD buscando colaboradores del señor Kiko la quema anteriormente. Ese es el lugar por donde se llega a la caseta de Kiko la quema. Ustedes verán aquel, me van a disculpar la palabra, pero aquel tolete de fortaleza. ¿Cómo va este burro? Señores, que eso da risa. ¿Cómo va este burro? A ver si lo consigue. Así lo van a encontrar. Señores, que eso da risa. Es que cuando ustedes vean ahora en uno de los otros videos, producción, vamos a adelantarnos a la fortaleza de Kiko la quema, que es una caseta. Ponme el video de la caseta para que la gente vea. De esa obra de infraestructura. ¿Cuál es la obra arquitectónica de Kiko la quema? Señores, que ustedes se van a rendir. Y como le dicen a este país, que desde esa caseta opera una red de narcotráfico de ese tamaño. A ver, vamos a ver. Yo estoy completamente segura que Kiko la quema se quemó. Él mismo se quemó, se calentó. Nosotros no sabemos las razones. Pero, ¿cómo es posible que durante 30 años él tuviera en su sobra cambita y que Kiko la quema no cayera preso? Y que nadie sabía que ese joven, porque es joven, tiene 40 años, a propósito de que aquí habemos gente ya con 40, que ese joven de 40 no tenía la posibilidad de que alguien lo descubriera en aquella caseta. Producción, vamos a poner el video de la fortaleza de Kiko la quema. Yo sí sé que probablemente, insisto, después de operar durante 20 años, no es por tonto, que habrá operado durante 20 años. Ni por hacerlo solo. No, ni por hacerlo solo está claro. Pero yo creo... Y que llegara a la boca del presidente. Y que llegara a la boca del presidente. Porque él está en el top 10. Ay, mira, 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 ahí está. Miren la fortaleza de Kiko, señores. Pero es que tú tiras un tiro mal dado y se va a la fortaleza. Yulisa, pero tú estás bien normal. Acércale un poco más, producción, por favor. Haga un zoom. Haga un zoom. Haga un zoom. Eso probablemente es que a él le gusta fundirse con la naturaleza. No, sin duda, que es un hombre ecológico. Miren, esa es la fortaleza de Kiko la quema. Guay. Ahí, ese es supuestamente su laboratorio, su cocina, donde se reparte la cosa, se hacen los bollitos, aquello. Que, por cierto, ustedes vieron que este fin de semana nosotros en Reporte Especial hablábamos con unos cuantos narcos. Narcos de barrio, dueños de punto. De barrio, sí. Dueños de punto, que nos pidieron cierto nivel de discreción. Que me impresionó que te dijeran que una raya de cocaína cuesta 10 pesos. 50 pesos. 50 pesos. No, 50, entre 40 y 50. No puede ser. Porque, sí, porque, ¿cuánto es que cuesta un gramo? Él me dijo. Un gramo cuesta 500. Un gramo cuesta 500. Y un kilo lo dividen como en 700. Claro, más lo que los rinden. Más lo que los rinden. Más lo que los rinden. Entonces, y yo le preguntaba a él, pero ¿cómo ustedes hacen esto? Y le pregunto, ¿y cuántos puntos hay allá? Y me dice, uh, ahí hay más puntos que colmados. En serio, le digo. Pero, ¿y la gente convive con eso? Pero, claro, y dice él, me comenta, mira, nosotros mantenemos el barrio con los puntos. Mantenemos a la policía con los puntos. Mantenemos a los guardias con los puntos. Yo, la verdad es que hay cosas que ya yo las sabía. Pero uno nunca pierde la capacidad de asombro con la riqueza coloquial que tienen estas personas. Y yo le pregunto, ¿a mí eso te da para mantener a tu familia? Me dice, oye, la mía, la vecina, la del lado, el barrio entero. Pero yo mantengo con ese punto. Y tengo varios puntos. Pero ya varios de ellos eran dueños de punto en especie de retiro. Habían tenido recientemente problemas entre bandas, entre dueños de punto de otros sectores. Porque ellos tienen los barrios divididos por sectores. Ellos tienen una ley de ordenamiento territorial que la manejan ellos mismos. Y entonces no se pueden cruzar de un barrio para otro. Y se habían cruzado. Habían tiros, a uno le mataron un hermano, a otro le habían matado la mamá, a otro le dieron tres tiros a él mismo. Bueno, y por tema de familia, ellos habían decidido, y ya con cierta edad, alejarse. Pero él decía, yo tengo punto desde que yo tengo 15 años. Y le digo, oh, pero tú eres un comerciante. Yo soy un empresario. Señores, eso es una cultura. Eso es un mundo aparte. Yo te digo, ¿a quién traicionó Kiko Laquema? Esa es la pregunta. ¿A quién le quedó mal? Esa es la pregunta. ¿Qué traspié tuvo Kiko Laquema para después de veintipico de años? Entonces está en la boca, como dice Nelson, hasta el propio presidente de la República. Que no me gustó eso de que el presidente de la República está en veintiocho. En veintinueve. En veintinueve. A uno de los socios de Kiko Laquema fue que le dieron veintinueve. No, pero eso está muy claro. Yo tuve que ir a la nomenclatura, orientenme, y me dijeron que... Sí, eso es que le dieron. Eso es que está boca arriba. Sí, no, pero eso es... Está mal matado. A ese nivel. Bueno, la pregunta es que Kiko... Es un lenguaje distinto. Él está en la lista. Está en la lista de los principales. El presidente no puede decir eso, de verdad. No, claro que no. Mira, lo que... Si hay algo que está llamando la atención en el caso de este señor Kiko. No conozco a Kiko, pero le dije a un amigo que tengo, un amigo que tengo que tiene un punto. Lo digo públicamente, que me dio entrevista y todo lo demás. Y le digo, bueno, pero si tú tienes el teléfono de Kiko, dámelo. Para nosotros llamarlo, para hablar con él. A ver por qué... A ver por qué no se entrega. A ver por qué no se entrega. Y entonces, esta persona en el fin de semana me dice, pero ¿y pa' qué se va a entregar? Así mismo, pero ¿y pa' qué se va a entregar? ¿Cómo tú crees que le ha durado 30 años operando? Yo le digo, tú tienes razón. Probablemente parte de lo que lo están buscando lo tienen escondido. Ten cuidado con la llamada, acuérdate de que hay de Castillo y... ¿De qué? No. Y champé. Y champé. Ah, tú sabes que a veces, a veces, pero nosotros no lo oímos nosotros mismos. Después se la rastrean la llamada. Sí, la pueden rastrear. Yo creo que las conversaciones mías son tripartitas. Y nosotros estamos conciertos. Bueno, dejemos a Kiko la quema. Pero oigan algo que falta de este caso. La hija de Kiko la quema, tiene 14 años. Su familia denunció que se la había llevado la policía arrestada. Una niña de 14 años. Eso viola todos los artículos del Código del Menudo. Totalmente. Eso viola el Código Procesal Penal. Eso se lleva el bienestar superior del niño de encuentro. 14 años es menor de edad. Una niña no puede estar en un cuartel con policías. Se han llevado los hermanos. Se han llevado los sobrinos. Se han llevado los primos menores de edad. Personas que no han participado en las operaciones de supuesto punto de droga del famoso señor Kiko. Pero hay una era de la policía, que Nelson debe recordar bien, de la famosa banda colorá, que cuando andaban buscando a una persona se llevaban a toda la familia. Esa es una época que nosotros debimos ya haber superado. Arrestar niños es algo completamente contrapuesto a sus derechos y a la constitución de este país. Yo no sé cuál es el objeto de la Policía Nacional de aprestar personas que no han delinquido. Y que no tienen una orden de arresto, no tienen una orden de búsqueda y captura. Pero como eso se está haciendo, según los testimonios de la familia, según las denuncias de los abogados, yo creo que es momento de que hasta el presidente de la República, que está bien al tanto del caso, le pida a la Policía Nacional que respete los derechos de las personas que no tienen casos judiciales abiertos. Y, sobre todo, que respeten los derechos de los niños que no tienen la culpa de ser hijos del dueño de un punto de droga. Apresar unos niños menores de edad que no venden droga, que van a la escuela, que no saben con qué su papá compra la comida, y que no tienen idea, y aun si la tuvieran, no son responsables de vivir de un punto de droga, me parece que es un franco abuso de la Policía Nacional. Al general Guzmán Peralta, a quien le tenemos hasta cierto cariño, general, vaya a ver qué vuelta usted le busca a eso, porque eso es ilegal. Gracias.